La convocatoria, el poder de convocatoria del partido Fuerza del Pueblo que preside el doctor Leónel Fernández, que convocó una actividad masiva y sobrepasó las expectativas que tenía ese partido que dio una demostración de que tiene poder y que sabe convocarle que es organizado y el presidente aprovechó la coyunturía en su discurso, volvió y martilló sobre las necesidades que tiene la sociedad dominicana, de que no está comiendo porque no le alcanza el dinero y acusó a la administración actual de que no está haciendo su papel para atender los reclamos de la sociedad Mira Don Freddy, lo primero es que eso no es un partido pequeño Esa capacidad, mire, mire, es un mar verde Un océano verde Eso no lo hace un partido pequeño O sea, ese mito que había tratado de implantar en el imaginario colectivo Tanto el PLD como el PRM, que se olviden de eso Que no es verdad que un partido pequeño puede lograr eso Ya eso definitivamente es un partido Que como organización política compite con los otros dos Luego Don Freddy, decir Que el presidente Fernández ayer habló de lo que se ha venido quejando La sociedad dominicana que se ha manifestado en las encuestas Las que ha presentado hace de media El tema del costo de la vida, el tema del desempleo, el tema de la delincuencia Que son las principales preocupaciones Y yo, ahí, hasta exhorto al gobierno Primero, que ponga atención En vez de estar descalificando Y quitando de valor Esa cantidad de gente Que se empezó ahí Es el respaldo de ese discurso Y de esa preocupación Y de eso que está sintiendo la gente En el estómago y en el bolsillo Porque no tiene trabajo Porque no tiene como comer Y porque la inflación crece Mire, se han hecho tres En tres ocasiones se ha incrementado el salario Y al poco tiempo la inflación se lo come Sí, sí Entonces, hay que Hay no solamente, como dijo ayer Precisamente el presidente Luis Abinader De que quiere un pacto social Y quiere ver Como se puede indemnizar El salario Pero no importa Que aumentemos el salario Si no hay una política económica Que pueda contener La inflación Mire una cosa, don Freddy El Banco Central Señaló en su último informe Que la inflación Anualizada De los tres primeros meses Es de 5.9% Bueno, la del año pasado Fue de 9.65% Ha bajado Pero la inflación Pero cuando se va A los rubros alimenticios ¿Usted sabe de cuánto va la inflación? De 13.64% Más alta que el año pasado Y donde más duele en la comida Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir? Mire, a pesar De que la gente Debe de estar contenta Con ese teleférico Pero en el carrito Hay mucha pobreza No, pero Ese es un barrio carencido Y además Sí Y mucho desempleo Entonces Incluso Hasta a la gente Le importa poco El teleférico Si el gobierno No sabe Cómo resolver El tema De la comida Tiene que buscar La manera De incrementar De controlar La inflación De que los precios Se sigan incrementando Porque además El incremento Del precio De los alimentos Y el desempleo Es un catalizador De la delincuencia Porque la juventud El hombre desesperado Se vaya a robar Si no encuentra Cómo Comer Y cómo llevarle La comida A la familia Entonces A esa Esa caminata Que por supuesto Tiene Un componente político Que nadie Lo va a negar Y no hay por qué Negarlo Pero que también En Moca No con ese nivel Carlos Amarante Varet El domingo Hizo otra manifestación Y se vio Un importante respaldo De parte De peledeístas Mocano Encabezado por Carlos Amarante Varet Cuyo discurso Era más o menos Parecido No y además Qué bueno que usted Menciona Que paralelamente A la actividad De la fuerza Del pueblo El PLD También hizo Una enmoca Sí Porque Desafiando La junta Central Electoral Que es el organismo Que rige La campaña Política Los partidos Están Desacatados Han comenzado Una campaña A destiempo Y la junta No ha dicho Ni jí O sea Fíjense como El presidente Leonel Fernández Se agarra De El día del trabajo Y hace una verdadera Manifestación abierta Porque La junta Ahora eso fue Una Fue montrosa Sí, sí, sí Pero Un desafío A la autoridad De la junta Y lo hizo Amarante Varet También En Moca Pero Lo que hizo El presidente Luis Abinader En los arcas Ahí lo que se Clamaba Era cuatro años No, no, no Y con Pancardi De todo Los grandes del caso Don Freddy Yo me imagino Que usted vio A los muchachos Que estaban De nuestro equipo De prensa Que estaba allá Sí, sí Había dos equipos Ya Moisés Y Y Rosalba Y cada vez Que le preguntaban ¿Dónde usted vive? Ah, yo vivo En 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 Ah, yo vivo En O sea, donde No Había gente De todas partes Menos de los arcas Bueno, porque Justamente Los partidos En el poder Tienen esa capacidad De Movilizar Adecuadamente A su gente Donde quiera que tenga Para llevarla Donde está el presidente Pero lo que le quiero decir Es que evidentemente Eso fue una actividad política Ah, no, no, no De primero Una actividad política En que incluso Ni siquiera Le dieron Espacio A los propios Moradores De los garrizos Para que estuvieran Ahí cerca No, no En el orden Del programa De los discursos Se le dio Participación Al alcalde A una representante De la comunidad Si Hablaron Pero Usted tiene razón Había más gente De fuera No, no, no Porque Los muchachos Fueron Entrevistando En Todos Los alrededores Y en ningún Momento Ninguno Le dijo No, yo vivo En los garrizos Entonces No, yo vivo En el sitio O sea Es como que dice Desplazaron A los que realmente Tenían que estar ahí Agradeciéndole al presidente De la república Por esa obra Que reitero Es una gran obra Independientemente De las críticas Constantes Que yo hago Y que posiblemente Voy a seguir haciendo Tengo que reconocer Que ha sido una gran obra Así es Mire Hoy El presidente Tiene Problemas Con Otra institución Oficial Que no es la cámara De cuentas Es la oficina Nacional de estadística La que fracasó Con el censo No le ha pagado A los empleados Que trabajaron En el censo Y hoy Sorpresivamente Anuncia Que va a ser Una encuesta De cobertura Para medir La calidad Del censo ¿Ustedes se imaginan Lo que es eso? O sea No hemos tenido Resultados De una actividad Que se hizo En el mes de noviembre Y que se prometieron Los resultados Para el primer trimestre De este año Y ya estamos En el quinto mes Del año Pasó el primer trimestre Y nada se sabe Nada más que Los empleados Están reclamando Que se les pague Y ahora Vienen con esta Pachotada De que van a hacer Una encuesta A nivel nacional Para ver La cobertura Y la calidad Del censo Don Freddy ¿Ustedes se imaginan Lo que es? Yo me imagino Que usted La semana pasada Vio La joven Que fue A El departamento A A la ONE Sí Y fue y se Se reclamó A implorar Que le pagaran Y así hay Más de 500 Que no le han pagado Entonces Tuvo que intervenir La vicepresidenta Usted sabe La burla Que es A esa gente Que usted le diga Que usted ahora Va a gastar Una cantidad Millonaria Haciendo Unas odias De encuestas Para ver Cómo se le ha pagado La gente No y no ha dado Los pesos Pero aparte de eso Es una muestra De ineficiencia Que tiene que venir La presidenta Para ver Cómo se le va a pagar Porque se supone Que cuando usted Elabora un proyecto Tiene que tener Por supuesto Especificado En su proyecto En su cronograma De acciones El pago De la gente Porque usted Tiene que saber Directora De estadística Y señor Abel Abel Amigo mío Pero hay que decir La verdad Bueno Miren Esa es otra Que no ha demostrado Tener ni capacidad Ni gerencia Para desempeño Usted tiene que saber Que el que Va a trabajar En un censo A coger la lucha En un censo Que incluso Muchos hasta Lo asaltaron Y le quitaron La 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 Es porque No está trabajando Y si va a coger Esa lucha No es un riquito Un tipo Que viene Una persona Que viene De clase Pobre A coger A buscar A ganar Esos chelitos Entonces Lo ponen Tres Dos Tres Cuatro Un mes A coger Lucha A coger Sol y sereno Para ahora No pagarle Y ahora El dinero Utilizarlo A dárselo Un amigo A dárselo Un amigo Que se gana Un cuarto Con Con una Con una Encuesta Lo más seguro Va a ser A ¿Cómo se llama El de la Galo? Acevedo El amigo Acevedo Acevedo Claro Porque como Se Como fue Capaz ¿Eh? De publicar El mamostra Y todo eso El disparate Eso Bueno Hay que pagarle De alguna manera Con mucho dinero Yo no dudo Que sea la Galo Que vaya a hacer eso O sea No termina el tiempo Se acabó ya Señora Y hasta mañana Gracias 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 ¡Gracias!